y bueno vamos a empezar en esta transformación como se pueden dar cuenta no tengo absolutamente nada de maquillaje y bueno pues de una vez quería aprovechar para mostrarles y contarles como tengo mi piel tengo como granitos y muy grasa, mucha grasa les cuento yo he estado en un tratamiento más o menos por dos años con el dermatólogo con el cual me ha ido súper bien y pues he tomado un medicamento que era lo que me hacía tener una piel tan hermosa, tan linda lo digo así porque la verdad era por el tratamiento sí porque muchísima gente me preguntaba ¿qué base llevas? ¿qué base te pusiste? y siempre me lo preguntaban pero en realidad no era básicamente la base sino que mi piel ya estaba de por sí bonita entonces claro con la base pues obviamente iba a quedar más linda las pastas las suspendí hace aproximadamente unos tres o cuatro meses así que otra vez estoy... no tengo así granos terribles como los que tenía cuando fui porque la verdad estaba deforme pero sí me están saliendo unos cuantos bueno aquí fue que me los estaba molestando pero sí me están saliendo unos cuantos y aparte me está dando otra vez grasa que es una de las cosas más terribles que he sufrido es grasa en el rostro y en el cabello que por cierto el medicamento que él me recetó también me quitó totalmente la grasa del cabello pero como ya no me lo estoy tomando otra vez estoy supuestamente lo debía seguir tomando solo que no sé quise como descansar aunque el tratamiento no es malo ni eso tampoco les puedo decir cuáles son porque no es apto para cualquier persona hay que hacer exámenes y todo fue lo primero que él me dijo pero bueno entonces estoy pensando otra vez en comprarlas y tomarlas un tiempo más a ver si de pronto ya mi organismo se controla otro poquito y bueno entonces es por eso chicas que estoy en receso de bases o sea me refiero que sí me estoy poniendo bases pero no todas las que tengo porque generalmente las bases están grasas entonces son muy poquitas las que te sirven para piel grasa de hecho yo solo tengo creo que una o dos y de esas dos solo una buena y con esa es que vamos a empezar bueno entonces yo voy a empezar poniéndome de base esta de neutrógena que ustedes saben que los de neutrógena son productos así como sí que ayudan como para esto así en nuestra piel grasa o así con granitos entonces es la única que yo siento que tengo que aparte de que me cubre bien pues no por lo menos no me saca granitos pues que fue lo que me pasó como decir con la de L'Oreal Too Much que al otro día amanecí con granitos pero yo no le echo la culpa a las bases sino a mi piel pero es normal bueno me la voy a poner con esta esponjita que ya está previamente húmeda por eso es que está tan grandecita siempre siempre me pasa esto siempre me emociona y bueno tratar de poner poquito cuando tenemos la piel así grasosa o con acné porque pues obviamente esto va o sea si ponemos mucho va a ser más difícil como controlar la grasita de la zona T y generalmente esta base cubre mucho más yo pongo un poquito más y me cubre perfecto pero como les digo como amanecí como con muchos granitos y piel grasa entonces no quiero poner demasiada base bueno como la base no puse mucho entonces digamos que no me cubrió todo todo entonces voy a poner corrector pero como el corrector si no es tan bien así como que me ayuda a los granitos entonces no voy a poner en algunas partes yo lo voy a poner en mis ojeras aquí en el arco de cupido un poquito acá y en la nariz solo un poquito porque generalmente lo pongo aquí pero si se pueden dar cuenta aquí es donde tengo como la alergia o no sé o los granitos lo que sea que tengo porque ayer no estaba así y hoy sí entonces voy a evitar ponerme ahí que me gustan muchísimo estas se las mostré en el haul y la verdad me gustan porque están muy suavecitas y se inclan bien o sea si se... si cuando les pones el agua como que si absorbe pues entonces eso significa que te va a aplicar bien el maquillaje porque si queda muy seca todo el maquillaje va a quedar aquí y no en tu piel bueno chicas si ustedes tienen piel grasa siempre siempre tienen que sellar con un polvo o sea nunca nos podemos quedar así porque imagínense yo me quedo así pota en la piel perfectamente cubierta pero que me gano miren el brillo miren no 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 ni loca no puedo hacer eso jamás en la vida entonces a mí me gusta sellar con este polvito que ya se los he mostrado que es de Rimmel London entonces lo pongo así en las áreas de iluminar porque como está más blanquito que el tono natural de mi piel entonces esto me ayuda ya a sellar miren la gran diferencia ya es un logro gigante para mí entonces esto ustedes ya lo vieron que como lo hice también en el vídeo pasado o uno de los vídeos de maquillaje anteriores hace poco lo hice y básicamente es esto esparcir con la esponjita en la zona T porque así me absorbe más la grasita y ya con una brocha grande cojo poquito y lo paso por el resto donde no me da tanta grasa sino que pues quiero que me quede mate y no me quede el rostro brillante y bueno pues yo básicamente me dejo la piel así no me complico mucho la vida como haciéndome contornos ni nada diario y menos cuando estoy así como ahora que tengo mi piel con granitos y con grasa entonces dejo así ahorita me pongo el rubor y yo lo que me gusta hacer primero es como mis cejas bueno ahorita sí vamos a continuar con los ojos y pues voy a poner un primer entonces voy a poner este blanco de la marca F porque quiero que resalten bien los colores o los colores no va a ser muy colorido pero el color que voy a poner que es como un coral quiero que se vea más entonces por eso voy a poner este primer blanco este tiene como brillitos y es algo que de pronto no me encanta pero pues tampoco me hago mal la vida por eso está bien entonces lo voy a poner en todos mis párpados entonces con una sombrita muy clara la voy a poner en todo el hueso de mi ceja y la voy a bajar aquí como casi hasta el pliegue para que me ayude a difuminar mejor el primer color de transición que voy a poner con esta sombrita voy a utilizar esto también se las mostré creo que en el video pasado es esta de Sigma Topaz que es ahora una de mis sombras favoritas porque está perfecta siempre para ponerla como primer color de transición entonces por eso me encanta la estoy poniendo con este pincel que también es de la marca Sigma es un pincel para difuminar y es en versión mini como versión viajera pero pues como yo no viajo entonces lo uso aquí en el viaje a YouTube ay se me fue al ojo y me harteó bueno ahora sí vamos a utilizar la sombra como protagonista de este maquillaje que es esta también de Sigma se llama Grabs no sé qué significa eso ya se los voy a dejar por ahí escrito ustedes ya saben y la voy a aplicar con un pincel plano de sombra que también es de Sigma y este es el de 55 también es como de la versión viajeros y lo voy a poner a toquecitos como para que pigmente mucho mejor bueno ahora después de que ya tengo aquí como este tono para darle un poquito de profundidad y como que se note como la diferencia entre el color de transición y este salmón voy a utilizar un pincel de difuminar pero como muy chiquitico como este por ejemplo este es muy grandote este es chiquitico y una sombrita negra para darle más profundidad un poquito y le voy a dar aquí más profundidad y la idea es llevar hacia arriba no hacia abajo que tape el color coral sino que se vaya difuminando hacia arriba con el primer color de transición esta vez no lo estoy haciendo como hacia arriba sino aquí como haciéndolo en circulito cerrando pues el párpado por decirlo así ahora pues ya voy a delinear mis ojos con este delineador que también ya lo han visto que es de boticario esta como lapicito y pues se preguntarán por qué lo ven tanto y es porque pues ahora es mi favorito o sea para mí es muy fácil delinearme con esto entonces se los recomiendo mucho a las chicas que que están aprendiendo que les da dificultad porque obviamente sí como que con el pincelito de de un delineador normal es más difícil ahora vamos a poner pues el rímel ustedes ya saben con cuál estoy obsesionada yo porque se los dije ya en un video y es con esta de Maybelline la de Rocket ahí no hago sino mostrarles esta mano y yo escondiéndola porque se me cayeron dos uñas son de angel chicas pero se me cayeron dos bueno no importa entonces voy a utilizar otro rímel para cambiar y otro que me gusta mucho también es este de Make It Bees de Boticario entonces pues voy a utilizar este porque como no voy a poner pestañas postizas entonces necesito uno que me quede así súper las pestañas súper grandes como si llevara y pues de hecho este dice que es de efecto pestañas postizas esto también pasa esto también pasa pero cuando les pase esto dejen que se seque no vayan a quitarlo así porque es peor siempre empiecen bien desde la raíz como peinando como desenredando las pestañas esto es un buen tip o truco para que queden mucho más largas para la línea de agua voy a utilizar este lápiz blanco que es de Wet's and Wild me gusta más el color piel que tengo pero pues voy a hacerlo con este blanco para cambiar y para que se me vean como mis ojos más grandes todavía bueno ahora para continuar con el rostro y darle un poquito de color a esta momia voy a utilizar esta también de L.A. Girl que la de esta sala les mostré la Pink y ahora voy a utilizar esta otra que es la Glow como para que ustedes vayan viendo pues los colores esta también trae ¿eh? ¿dónde estoy? trae el bronceador dos rubores y un iluminador voy a utilizar este ruborcito y no voy a utilizar bronceador solo porque tengo pereza de ponerme bronceador o sea no voy a poner ninguna parte nada especial entonces no voy a poner sin este rubor y un poquito de iluminador aunque este ya tiene brillito pero igual a mí me encanta el iluminador entonces vamos a poner un poquito y y voy a poner un poquito de iluminador aquí arriba en la parte alta de mis pómulos y lo esparzo con mi dedito también un poquito en la nariz y en el arco de tupida ahora sí como ya se nos secó esta cosita de acá voy a utilizar un copito un cotonete como ustedes le llamen que esté sequito y lo voy como arrastrando así y ya se cayó entonces luego tomo otra vez la brochita con la que puse y nos pongo un poquito así y muevo así como para que se termine de ir el negrito y ya bueno ahora sí para los labios voy a utilizar este labial muy muy clarito muy hermoso que es de Wet's N Wild y es el 501C a short a fail o a fail a fail no sé y me lo voy a poner y este es un tono que me encanta últimamente me lo estaba poniendo muchísimo así para salir a diario bueno no salgo todos los días pero cuando salgo así como en el día uso este y ahorita pues lo único que lo voy a poner encima es este brillito de NYX este un butter gloss y este es el apple strudel strudel o strudel no sé y es así se ve como naranjita como coral también pero como que combinado o sea es muy suave y bueno mis amores este es el look terminado espero que les haya gustado como se pueden dar cuenta es muy fácil yo la verdad trato de recrearles los looks fácil maquillajes fáciles no sé como como que no se limiten que no tengo este pincel no tengo el otro no todo con lo que tengan lo podemos hacer simplemente desde que nos encante de que nos guste y desde que le pongamos práctica mi amor a las cosas lo podemos lograr a mí la verdad es un maquillaje que me encanta yo este maquillaje los uso así como para salir cuando tengo que ir a hacer diligencias que si voy para el banco o si voy para el supermercado bueno no sé porque últimamente ya no puedo dar el lujo de andar tanto sin maquillaje porque uno que ya ya no se ve tan hermoso así pero bueno chicas espero que les haya gustado díganme si les gusta este tipo de videos así hablándoles o si los prefieren así como con la voz aparte ustedes saben que ustedes mandan en este canal pues para ver las sugerencias y todo eso críticas constructivas chicas así que bueno espero que les haya gustado no olviden suscribirse si todavía no lo están yo sé que sí pero las que no lo están pues ahí en el botoncito rojo o aquí en la foto que aparece por aquí en el video y dejarme un comentario cualquier duda que tengan ya no olviden abrir la cajita de descripción y encontrarán todos los productos y muchísimas más cosas que les pueden interesar les mando un beso enorme enorme y muchísimas gracias por ver este video bye casi me muero y donde se me caiga una sombra estas me han yendo que se me caiga una sombra que se me caiga una sombra que se me caiga una sombra